Es una buena noticia verlo nuevamente de vuelta, señor fiscal. Mucha fisioterapia, se lo digo por experiencia propia que tuve un problema parecido al suyo. Y hemos hecho, créame, votos por su recuperación y nos alegra que esté aquí en este importantísimo evento que es su evento. Y en buen momento celebramos el primer cuarto de siglo de una de las entidades más relevantes de Colombia desde la Constitución de 1991. La Fiscalía General de la Nación ha demostrado ser una institución que necesitábamos y que seguiremos necesitando. Prueba de ello es su permanencia y el realce de su importancia a lo largo de estos 25 años. Con la Fiscalía reemplazamos un sistema judicialista en el que los jueces investigaban, acusaban y juzgaban, es decir, eran arte y parte. Y separamos la investigación del juzgamiento. Por supuesto, no podemos olvidar el contexto en el que nació esta entidad. El narcotráfico atemorizaba al país con su barbarie y había permeado a varios sectores de la sociedad, incluso al Estado mismo. Desde entonces la Fiscalía ha sido vital, ha sido vital para guiarnos en varios de los episodios más dolorosos que hayamos vivido, en especial los asociados a la violencia. Pero además, esta institución ha puesto de su parte para avanzar hacia un sistema judicial más moderno, basado en la oralidad y no en la escritura, con mejor tecnología, con funcionarios mejor capacitados, en el que las víctimas gozan de mayores garantías para el respeto de sus derechos. En el gobierno nos sentimos muy complacidos de su aporte, el aporte de la Fiscalía a su transformación. A principios de mi primer periodo hicimos un importante esfuerzo presupuestal para ampliar la planta de fiscales. Y luego, en enero del 2014, firmé una serie de decretos que reformaron la Fiscalía, dándole más herramientas y facilitando su trabajo en todos sentidos, su trabajo contra la corrupción, su trabajo contra el crimen organizado. Creo que un paso importantísimo fue haber introducido ese concepto del contexto, que es como se debe combatir el crimen organizado. Nuestros esfuerzos, valga decirlo, han servido para ir más allá y darle un impulso decidido a toda la rama judicial. Hemos hecho una profunda transformación en el sector, no con una sola reforma, sino con varias iniciativas que sumadas nos han permitido avanzar hacia un sistema, creo yo, que mejor. El Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, el Estatuto de Arbitraje, en el que participó ese gran colombiano Fernando Inestrosa, las leyes de arancel judicial, de racionalización de la detención preventiva, la Ley de Pequeñas Causas. Y casi hemos duplicado el presupuesto de la rama de 1.8 billones de pesos en el año 2010, 3.5 billones este año. Ahora bien, hemos dicho que la Fiscalía nació en un momento de especial necesidad, en medio de una violencia aterradora y una impunidad desoladora. Hoy el contexto es muy diferente. Hoy, ¿quién lo hubiera pensado un cuarto de siglo atrás? Ya no tenemos vigente un conflicto armado con la guerrilla más antigua y más numerosa de toda América. Hoy tenemos un motivo adicional para celebrar, este es el primer aniversario de la Fiscalía en una Colombia sin guerra con las Farc. Los funcionarios de esta entidad deben sentirse orgullosos, muy orgullosos, porque con su trabajo también la ayudaron, y de qué forma, a confrontar a la guerrilla. Es decir, ustedes todos contribuyeron a convencerla de que era mejor sentarse a negociar y que era mejor vivir en paz. Y los resultados de tantos esfuerzos y sacrificios son palpables. La semana pasada la ONU certificó que la guerrilla entregó más de un arma por desmovilizado, una proporción positivamente inusual si se compara con cualquier otro desarme en Colombia o en el mundo. O en el mundo, los paras, para que nos hagamos una idea, entregaron un arma por cada dos desmovilizados, el M-19, uno por cada tres. También es un hecho que vivimos los días menos violentos en por lo menos cuatro décadas. Hay vidas que ya no se pierden en el fuego cruzado. Y ustedes saben bien de lo que hablo, porque la Fiscalía también ha dejado muchos mártires en el camino. Los retos de esta institución, claro, son muy diferentes a los que tenían en 1992, pero no son retos menos importantes. Ahora que empezamos a construir la paz, seguimos necesitando de ustedes, tanto o más que antes. Se lo dije en su posesión, señor Fiscal. Su reto, que no ha tenido ningún otro fiscal, es aportar a este gran momento con la implementación de la justicia especial para la paz. Y no hay mayor justicia, señor Fiscal, y sé que usted lo acaba de decir, estará de acuerdo con esto, que aquella que sirva a la paz. Y esa es la que estamos buscando, ustedes, nosotros, todos. Por eso, en el debate del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, recibimos con interés, mucho interés, sus observaciones y sus propuestas, la mayoría de las cuales quedaron incorporadas en la reforma que se aprobó y que hoy analiza la Corte Constitucional. Y algo similar ha ocurrido con el borrador de ley estatutaria que reglamenta dicha justicia especial, donde también hemos recibido sus juiciosas observaciones y las estamos considerando con toda atención. Ya usted sabe que hemos incorporado varias de ellas. Y esta es una prueba de algo muy importante, de esa armonía y la debida colaboración que debe existir siempre entre los poderes públicos. Y hoy quiero asegurarle, doctor Néstor Humberto, que ese canal de comunicación directa con el gobierno está y seguirá abierto para que busquemos conjuntamente las mejores fórmulas, porque de eso se trata. Y bien ha dicho el profesor de la Universidad de Notre Dame, Douglas Castle, uno de los abogados más respetados en el mundo de los derechos humanos, experto jurista que participó, nos asesoró en la negociación en el punto de justicia transicional. Dijo Douglas Castle, la solución que se logró obedece a los criterios del derecho internacional, que prohíbe la amnistía para atrocidades, a la par que demanda una búsqueda seria de la paz. Yo diría que también, porque esa fue una instrucción precisa, se negoció siempre manteniendo nuestra Constitución como un referente. Y por supuesto que el proceso de paz y la justicia transicional no es perfecto. El proceso de paz, por definición, es imperfecto. Pero creo que el resultado que vamos a obtener nos va a demostrar que se hizo un esfuerzo muy importante en donde todos tenemos que tener ese objetivo que nuestra propia Constitución nos obliga, el de buscar la paz, el objetivo más noble y sublime que cualquier sociedad a través de la historia debe buscar ahora y siempre. Y la Fiscalía precisamente tiene la tarea de aportar información y pruebas sobre los hechos con ocasión del conflicto para que no haya impunidad, para que no haya impunidad sobre los delitos más graves y para que garanticemos los derechos de las víctimas. Ese es uno de los aspectos innovadores e importantes de este proceso. Por primera vez en la historia se hace un proceso de paz donde las víctimas, sus derechos, están en el centro de la solución del conflicto. Y al respecto tengo entendido que más de 200 funcionarios ya trabajan en la producción de 25 informes descriptivos del conflicto que les serán entregados a la jurisdicción especial junto con un inventario de los procesos penales. De otra parte, ustedes tienen una labor ejemplarizante, perseguir y llevar ante la justicia ordinaria a todo disidente o reincidente, quienes perderán cualquier beneficio al que habrían podido acogerse en el marco del Acuerdo de Paz. Si queremos una paz realmente estable y sostenible, si queremos conquistar a tantos escépticos, debemos seguir trabajando para aumentar la confianza de la ciudadanía para que todos, no solamente en los campos, sobre todo en las ciudades, se sientan cada vez más seguros. No podemos bajar la guardia. Pese a haber alcanzado lo que parecía imposible, aún hay quienes prefieren vivir bajo una lógica de sangre y muerte. El cobarde atentado del centro andino es prueba de ello. Es prueba de que persisten en Colombia personas que sólo entienden el lenguaje de la violencia. Y sea este el momento de felicitar a la Fiscalía y a la Policía por su rápida acción en este caso. Esperamos el avance efectivo de la investigación para que conozcamos la verdad de lo ocurrido y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Y para consolidar la paz, para que los colombianos tengan cada vez menos dudas, debemos evitar, y en eso estamos todos de acuerdo, la impunidad. Y no sólo me refiero a la impunidad en casos que atentan contra la seguridad ciudadana, también, también en aquellos que socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por eso la lucha contra la corrupción, el otro reto del que le hablé, señor fiscal, el día de su posesión, sigue siendo un desafío de la mayor trascendencia. La corrupción además es hermana de la violencia y en Colombia, lastimosamente, hay mucho que contar al respecto. Narcotraficantes y despojadores de tierras, por sólo dar dos ejemplos, han usado al Estado para realizar fechorías y quedar impunes, en asocio con funcionarios corruptos que debían estar ahí, justamente, para evitar su accionar criminal. Y lo peor es que un corrupto no sólo procede a favor de un criminal, sino que actúa en detrimento de la gente de bien, de los más vulnerables, de los más pobres, que son los que más dependen de la protección del Estado. Y así se convierte en un victimario más que atenta contra los derechos de las personas. Como sociedad, queda mucho por reflexionar y muchísimo más por hacer. ¿Por qué un funcionario se dedica a robar o comete cualquier otro delito a cambio de beneficios personales? ¿Qué pasa por la cabeza de un servidor público que escala posiciones, seguramente posiciones anheladas por muchos otros, y al mismo tiempo se dedica a deshonrar su trabajo? ¿Con qué lógica se llega a un puesto de gran responsabilidad y se arriesga todo por un fajo de billetes en vez de aprovechar la oportunidad para brillar y seguir haciendo carrera? ¿En qué tipo de sociedad un director nacional anticorrupción es detenido por actos de corrupción? Varias entidades, incluida la Presidencia, a través de la Secretaría de la Transparencia, guardábamos relación con la oficina de esta persona con el propósito de combatir la corrupción. A él le compartimos denuncias que llegaban de varias regiones y hoy, por supuesto, como usted se siente, señor fiscal, nos sentimos asaltados en nuestra buena fe. Pero también no podemos permitir que paguen justos por pecadores. No podemos permitir que terminen satanizados los miles de funcionarios honestos y comprometidos que integran la Fiscalía General de la Nación. Frente a estos casos absurdos propios de lo que alguien podría llamar nuestro realismo trágico, la respuesta debe ser más que ejemplarizante. Usted siga adelante, señor fiscal. Continúe con la pulga en su propia institución y en todas las entidades que haga falta, que no escape uno solo, venga de donde venga. Si trabajamos decididamente hasta alcanzar algo que parecía imposible, la paz, también podemos, claro que podemos, trabajar hasta doblegar, hasta vencer la corrupción. De nuestra parte, desde el gobierno, hemos contribuido. Hemos puesto nuestro granito de arena a sentar buenas bases para la lucha contra este flagelo. Pusimos en marcha una estrategia integral. Eliminamos o transformamos entidades que estaban totalmente corrompidas, como el INCO o el DAS. Desarrollamos una amplia legislación desde el Estatuto Anticorrupción y las leyes de transparencia, la ley de antisoborno y anticontrabando, hasta la reforma al régimen de contratación de entidades sin ánimo de lucro. Y los esfuerzos ya han dado frutos. A partir de la expedición del Estatuto Anticorrupción, el número de condenas por delitos contra la Administración Pública se ha incrementado en un 24%. Y de otra parte, hemos ahorrado miles de millones de pesos a través de diferentes medidas o la creación, por ejemplo, de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Y le dimos orden y transparencia a ese sector que estaba tan malherido por la corrupción, al sector de la infraestructura, con las que estamos cambiando la cara de ese sector importante del transporte en Colombia. Y lo dijo hace poco el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo, ni una sola tacha ha existido en más de 600 procesos de contratación de obra pública ni una sola tacha luego de recibir casi 30.000 propuestas. Y hemos querido ser igualmente transparentes adjudicando las 4G. No nos conformamos. Quedan 13 meses de gobierno suficientes para hacer mucho más contra la corrupción y avanzar en muchos otros frentes. Acabamos de adicionar importantes recursos al presupuesto de la Policía Nacional para establecer el grupo anticorrupción, el de la IJIN. Más funcionarios, mejor tecnología. Además, tecnología de la más avanzada. Y tenemos estructurados una serie de proyectos que vamos a presentar el 20 de julio en la próxima legislatura que van a complementar lo que hemos hecho hasta ahora. En uno de esos proyectos restringimos el beneficio de casa por cárcel para los delincuentes, para que los delincuentes dejen de disfrutar el producto de sus actos corruptos desde la comodidad de sus hogares, como ocurre infortunadamente en muchos casos. Queremos limitar tanto como sea posible los beneficios que la justicia ofrece y que sólo se den concesiones a quienes restituyan el patrimonio público, entreguen bienes maravidos y delaten a sus testaferros y cómplices. Y aún así, el sistema no seguirá siendo tan generoso como hoy. No puede ser que sólo por aceptar cargos el imputado obtenga hasta un 50% de rebaja sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros. Con otra iniciativa, el proyecto de ley de probidad, vamos a ampliar el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción. Además, ni el fiscal, ni el procurador, ni el auditor, ni el contralor podrán nombrar a familiares de quienes los postulan. y los funcionarios públicos en general tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contratar con sus entidades. Y en similar sentido, con la reglamentación de gestión de intereses, los llamados lobistas tendrán la obligación de inscribirse formalmente y toda cita que acuerden con funcionarios estatales deberán registrarse y de ser de público conocimiento. De otra parte, con el proyecto de registro de beneficiarios reales, habrá más transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de los contratos estatales para conocer quiénes están detrás de esas personas jurídicas o sucursales o sucursales de sociedades extranjeras. También vamos a incentivar la denuncia, que ayuda mucho, la denuncia de conductas corruptas y vamos a proteger a quienes denuncien. Y solo resta decir que me alegra mucho constatar que el norte de la Fiscalía es el mismo norte del gobierno, así tiene que ser y es en definitiva el mismo norte de todos los colombianos. Paz y lucha contra la corrupción son ejes en la gestión de esta entidad y de ello dan fe con su plan estratégico y sus más recientes actos. La Vicefiscal General de la Nación, nuestra querida María Paulina Riveros, quien fuera una de las negociadoras en La Habana, a mucho orgullo y a mucho honor. Habló de cómo están estructurando una nueva Fiscalía para la Paz. Para ello ya han priorizado más de 500 municipios históricamente afectados por el conflicto. Muchos coinciden con las llamadas zonas de consolidación. con el propósito de hacer presencia o reforzarla y contener cualquier iniciativa del crimen organizado en dichos territorios. Y en el combate a la corrupción la Fiscalía avanza con iniciativas que por supuesto ustedes conocen mejor que yo como la estrategia que mencionó el fiscal Bolsillos de Cristal o el recorrido que han iniciado por las regiones priorizando investigaciones de casos denunciados por la comunidad. De manera que queridos amigos de la Fiscalía no son los 25 años de una institución cualquiera y no llega esta celebración en un momento cualquiera. de ustedes como miembros de una de las entidades más importantes de nuestra época. El país espera un compromiso y una dedicación a la altura del contexto histórico que vivimos. Ustedes pueden sentirse muy orgullosos de estar trabajando en esta entidad que hoy cumple 25 años. honremos juntos aquellas palabras de su himno. Ese himno que dice que la dignidad que tienen ustedes es base también de justicia y paz. Ese himno que tiene unas palabras lindas que ojalá todos los colombianos pudiéramos memorizarlas. Siéntanse muy orgullosos. Felicitaciones por estos 25 años y que sean muchísimos más. Muchas gracias.